En la madrugada se evacuaron 8 personas, por suerte la gran mayoría se evacuaron en horas del día, que era lo que decíamos ayer a la mañana aquí, y bueno, los pronósticos y la proyección generó esa previsión que nos permitió trabajar más cómodo. Vamos para 25 de agosto, ahora se está por ver el pico de 25 de agosto, a últimas horas de la jornada de hoy, y por lo tanto ya vamos a algunas instituciones para allá, para prepararnos, ya están preparadas carpas, instalaciones para recibir evacuados, ya está preparado todo el tema del comedor y de la alimentación, cómo está funcionando aquí, y después algún dato complementario es que todos están con buen estado de salud, los servicios de salud cubren a los evacuados, habían algunos temas de tratamientos crónicos con medicaciones que se han restablecido y que el servicio de ACE, RAP, ha cubierto perfectamente, y bueno, seguimos monitoreando la situación para esperar la siguiente fase, que seguramente cuando baje sea el retorno. El pronóstico de lluvia dice que van a haber algunos milímetros más, creemos que no va a ser de intensidad como para que supere lo que ya hemos vivido en cuanto al nivel del río, para la semana que viene el pronóstico sí aparece algo, pero bueno, estamos lejos y Luis Martínez de Meteorología pide tiempo para seguir monitoreando. ¿Efectivamente se abre lo que es el puente para el tránsito? Ya está abriéndose en minutos el tránsito al puente Piedra Alta, ya está el nivel por debajo del que lo cerramos anoche, y bueno, efectivamente eso fue una medida acertada, no era difícil tomar las horas previas por precaución, de hecho el daño que ocasionó la tubería de Ose que va en la viga, es una clara evidencia de que el nivel llegó al puente, y bueno, por suerte esa precaución en hora de la madrugada, donde hay menos tránsito, creo que funcionó.